El niño yo fui un niño muy feliz, jugaba mucho, tenía mucha libertad en cuanto a creatividad y esas cosas, entonces mi papá y mi mamá siempre me llevaban como a lugares de esparcimiento diferentes, nos íbamos a los parques raros de México, o nos íbamos a escalar montañas, o nos íbamos a hacer trekking a los 5 años, a los 6 años, nos íbamos a La Jusco, que La Jusco es un hogar donde hay muchas montañas aquí en México, y fui muy feliz, les digo que tenía muchísima creatividad para hacer, entonces me ponía yo a escribir, me ponía yo a pintar, hacía muchas cosas manuales con mi madre, entonces fui un niño muy lindo, la neta, no fui desobediente, yo era un niño que era como súper recatado y súper entregado a las obligaciones de la casa, y la verdad es que nunca tuve problemas de conducta, a menos en la escuela, en la escuela si hubo como alguna que otra llamada de atención, porque yo soy muy inquieto, entonces me la vivía de pie, me la vivía haciendo como cosas, entonces las maestras eran de ya por favor siéntate, pero fuera de eso era un niño muy lindo. Era un niño que me gustaba así, aprender, les digo la neta, nunca me gustó mucho la escuela, o sea, por lo mismo que yo era como muy hiperactivo, y yo iba a un sistema tradicional aquí en México, porque todavía no existían estas cosas de, ya saben, Montessori, si, Montessori no había, no había este tipo de escuelas ahorita, como las finlandesas, que ya son como otra cosa, y yo no podía ir a la escuela, entonces siempre fui un niño como de 7, 8, pero por ejemplo, me encantaba recursos naturales, ciencias naturales, perdón, me encantaba ciencias naturales, me encantaba historia, me encantaba deportes, o sea, la verdad es que todas esas cosas que no eran matemáticas y españoles, esas cosas, no me gustaban. Yo no sabía qué quería ser de la vida, toda la vida estuvo implícito como algo de arte en mí, les digo que desde chiquito estaba en la estudiantina, en la escuela, entonces cantaba y bailaba en la estudiantina, y nos íbamos hasta Guanajuato, llegué a ir a una callejoneada, y en todos los festivales de la escuela, era, ¿quién quiere ser el príncipe Eric? ¿Quién quiere ser Rodolfo el Reno? Entonces ahí tenías a mi madre haciendo los disfraces de los vestuarios para cada ocasión, entonces siempre me gustó mucho, me llamó la atención cómo estar, pues ahorita lo veo y fue como en el spotlight de la escuela, pero no me quería dedicar a la actuación, fue después que empecé, terminé secundaria, y en secundaria un amigo me invitó a hacer teatro musical por hobby, y me encantó, me dije, ah, qué buen hobby, de una cosa se llevó a otra, quise ser bailarín, entonces dije, ya voy a ser bailarín y me voy a meter a ser bailarín profesional, y de una cosa a la otra, empecé al teatro musical, y fue de, bueno, pues teatro musical me encanta, hobby, ok, lo estoy disfrutando mucho, ok, estoy teniendo muchas oportunidades de trabajo, ok, y me ofrecieron estudiar actuación en forma, y fue de, ok, eso es lo que voy a hacer en mi vida. Nunca, mis papás nunca se opusieron, mis papás siempre me apoyaron, les gustaba mucho la idea, porque me veían muy contento, la única que más o menos, como que chistó, fue mi abuela, que dijo, es que te vas a morir de hambre, y le dije, bueno, pues ya me morí de hambre, y a ver qué hago, pero no lo creo, o sea, siempre confié en mí, siempre confié en lo que me gustaba, y pues miren, aquí estamos. Yo creo que es la permanencia, mucha gente se va desdibujando en el panorama de la actuación, tengo muchos amigos que ya no hacen eso, que ya no se dedican, que se hartan, que se cansan, que se les viene para abajo la emoción de ser actor, ¿por qué? Por un montón de circunstancias, ser actor es ser resistente a todo lo que hay alrededor, ¿no? Las críticas, resistente a la carrera, resistente a que a lo mejor a veces no tienes trabajo, resistente a muchas cosas. Entonces yo creo que lo que más he disfrutado y lo que más me hace ser el día de hoy así, es la permanencia en el ser. No me dejaba ver telenovelas, o sea, literal, mi mamá no me dejaba ver telenovelas. Las únicas telenovelas que llegué a ver fueron La Usurpadora, que la veía y decía, es que qué bárbaro, y de verdad, yo los personajes los vivía, ¿no? Y después volví a trabajar con Gaby Hispanic, fue como de, yo era tu fan. Veía La Usurpadora, vi, ay, hasta cómo se llamaba, que era en un centro comercial, y todo era de noche, pícara soñadora. Ah, sí, con Mariana Levy. Mariana Levy, claro. Vi La Pícara Soñadora, vi La Usurpadora, y vi Catalina y Sebastián, que fue como una gran apuesta con Azteca, era como, ¿qué está haciendo Azteca? Y Catalina y Sebastián era una joya. Y a partir de eso, creo que ya, o sea, la verdad es que he visto tres, cuatro novelas ahora mucho. Pues es que todas han sido, han tenido algo, ¿no? Te puedo decir, mi favorita puede ser Raulita, La Reina, soy yo, ¿no? Porque es un proyecto increíble y fue una producción espectacular, pero también la pasada que hice, este, Sangre de mi tierra, que me fui a Miami, que fue en Viñedos y que fue una historia de amor, Roma y Julieta, pero la primera novela que hice, que fue Se Buscó un Hombre, pues fue la primera novela que hice y fue encontrarme con este mundo raro, extraño, que yo no estaba acostumbrado a... Te puedo decir que cada una de las telenovelas en las que he participado me han dejado una gran satisfacción. La vida misma es un melodrama, o sea, vivimos día a día en un melodrama y eso es lo más bonito que hay, o sea, el poder estar como disfrutando, el poder estando viviendo el amor, el desamor, el engaño. ¿Qué te puedo decir? Todo lo que hay alrededor es precioso y creo que es lo que me gusta de una telenovela, el melodrama, el drama. A ver, defecto, tengo muchos, soy histérico, soy muy by the book, como se llama, o sea, si yo pienso en las cosas de una forma, tienen que ser casi de la forma que yo quiero que sean, porque si no, no me gustan. Soy muy perfeccionista, entonces ahí se contrapone mucho la opinión de los demás, porque digo, es que, no es que tú no tomes en cuenta tu opinión, sino que la vida es mejor. No es cierto, pero sí es como, pues, soy muy perfeccionista en eso, entonces soy histérico por lo mismo, no me gustan los malos tratos, entonces si hay gente alrededor que me está cayendo mal por algún trato, es como de, ya se cerró una puerta, entonces ya es muy complicado el volver como a retomar una relación con esas personas. Y virtud, yo creo que eso, la interesa, soy muy feliz. Soy muy divertido, soy muy profesional y soy muy feliz. Creo que eso es una virtud. Todos los sueños que me he propuesto se han alcanzado. Me siento muy bendecido con eso. Yo nunca le estoy pidiendo nada a la vida, yo nunca estoy pidiendo, quiero hacer un novelo, quiero hacer un ser humano. Sabes, creo que todas las cosas que me pasan tienen que pasarme por alguna razón y tengo que estar en el momento que tengo que estar. Entonces, ¿qué sueño quiero? Pues, quiero seguir trabajando, quiero seguir compartiendo historias, quiero seguir haciendo que la gente sonría y diga, qué bonita historia, por ejemplo, ahorita con la reina, que soy un villano. Que la gente se acerca y me dice, es que no te puedo odiar, me encanta tu trabajo, pero yo sé que a ti no te puedo odiar. Entonces, eso me gusta, porque pues, habla bien de lo que hago y de la persona que quiero ser. Vienen cosas muy interesantes, muy interesantes. Viene un proyecto para Estados Unidos, a lo mejor, todo está bien y pongamos chanitos que así sea, nos veremos otra vez en las pantallas de Estados Unidos. Y aquí en México estreno teatro, que hace también dos añitos que no hago, tres añitos que no hago. Me emociona mucho la obra, es una obra que tampoco puedo dar muchos detalles, es una obra que se hizo en el 92, un premio de literatura, un premio que, bueno, es una gran obra que se hizo, les voy a dar unos datos, la hizo Diana Abracho hace muchos años y se va a retomar en esta apuesta para el próximo año. Entonces, empiezo de ensayos y estaré mostrando yo creo que en enero o febrero y en televisión pues a ver qué viene, ¿no? Yo estoy dispuesto a que venga lo que venga.